Flor y Canto presenta Pan Diario de Concepción Cabrera de Armida Misericordia Dios misericordioso Va diciendo luego que llegué a sus pies Y si vieras por qué soy paciente como Dios Porque soy eterno, porque para mí todo es presente Veo los pecados y el arrepentimiento en las almas Veo lo presente que me ofende y el porvenir que redime Los acontecimientos futuros para el hombre son presentes para mí En donde todo se mueve y existe En mi inmutable paz, en donde se estrella el infierno mismo Por eso, lo que daña a las almas no se los concede mi bondad aunque me lo pidan Para el hombre es un bien el que impetra Pero yo sé que es aquello un mal que le daña Cuán ingrato es el hombre que no se pliega a mi voluntad Siempre amorosa para con él Cuántos me retan de injusto cuando sin saberlo han recibido beneficios Soy paciente con los pecadores y con las almas Porque sé medir la debilidad del hombre Y mi infinita bondad que no tiene medida Ese es Dios, la misma misericordia Y cuando obligado por el hombre castiga Esos mismos castigos son misericordias en la tierra Señor, sé paciente conmigo Pan diario De Concepción Cabrera de Armida Flor y canto Santa María, Reina de la Paz